Venga, ven aquí, baja, hay un momento. Que hablen así, pero con música. Te metes. Voy a cantar lo que quieran hacer. No, 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 no. Así, ya. No vuel... ¿Te pones ahí? No vuelve a caer. Cuando me ves tras el delvato y sabás que fuiste un tatá. Si te acuerdas de mí, estando bien borrada. No vuelve a caer. Cuando me ves tras el delvato y sabás que fuiste un tatá. Si te acuerdas de mí, estando bien borrada. No vuelve a caer cuando me ves tras el delvato y sabás que fuiste un tatá. Bueno, ya. Tomate. No vuelve a caer cuando me ves tras el delvato y sabás que fuiste un tatá. Pero yo quiero poner una mejor como esta. No vuelve a caer cuando me ves tras el delvato y sabás que fuiste un tatá. No vuelve a caer cuando me ves tras el delvato y sabás que fuiste un tatá.